Bueno, muchas gracias por la oportunidad de leer y comentar estos textos sobre estos temas tan importantes para el país y también para la teoría social. Estos textos todos exploran temas que son cruciales para la comprensión académica de la evolución del conflicto civil, incluyendo los patrones de violencia, pero también de gobernanza, gobierno, por organizaciones estatales y no estatales. Bueno, el título del panel es ¿Quién construye mejores instituciones? Yo no voy a arriesgar contestar la pregunta por dos razones. Uno, debemos desarrollar instituciones ¿para qué? Para poder contestar la pregunta. Y dos, además hemos visto que la calidad de las instituciones varía bastante adentro de los grupos. Entonces, estas ponencias son estudios de punta para nuestra comprensión del conflicto armado en Colombia y también en otros lugares por su énfasis en, uno, el importante rol de las instituciones de las organizaciones armadas y la variación de esas instituciones. Dos, el patrón variable de la gobernanza de poblaciones civiles por parte de los grupos armados. Tres, la importancia de la ideología en la determinación de las formas institucionales, pero también la difusión entre grupos armados de estas formas. Este es un tema implícita en las ponencias. Cuatro, la restricción que las preferencias de los civiles y las instituciones pueden imponer a las políticas locales de los grupos armados sobre algunas condiciones, bajo algunas condiciones y también de los estados y altos estados. Y cinco, también de manera más impresionante, el análisis de la variación de todas estas factores dentro de los grupos armados. El objeto de análisis no es los grupos guerrilleros o los paramilitares o los paramilitares o, peor aún, los grupos armados ilegales. Creo que ese es un paso muy importante en nuestro trabajo como análisis del conflicto civil, llegar a un punto de desagregar a estas categorías. Más bien, los textos se enfocan en las diferencias dentro de las FARC, dentro de las FARC, en la relación entre el estado y un protoestado y la población civil. Bueno, paso a comentarios específicos. Para Mario Aguilera, la concepción del grupo armado como institución voraz, pero con variaciones en su rigidez, es un marco teórico muy, muy útil, tanto para entender la subjetividad del guerrero y las instituciones internas del grupo. Me parece muy importante el énfasis sobre el carácter específico del grupo armado como tal y la experiencia cotidiana adentro del grupo y las variaciones entre los grupos armados, los helenos y los farianos, y entre los frentes de las FARC. Me ocurren dos preguntas que quizás sean útiles para el desarrollo del proyecto. Primero, quizás vale la pena distinguir entre las instituciones y prácticas y prácticas de la socialización de los combatientes y las instituciones disciplinarias. La función a nivel teórico es distinta. La primera intenta alinear las creencias, normas y aspiraciones del guerrero con el grupo a través de la transformación de preferencias, mientras el segundo trata de imponer un cierto comportamiento por incentivos. Se trata entonces de la diferencia importante entre la internalización de normas y incentivos. Segundo, en la versión escrita menciona la frase consejo de consejo de guerra solamente una vez, creo. En las entrevistas mías con los exguerrilleros, muchos hablan de los consejos como una experiencia muy impactante. Entonces, ¿cómo evalúa usted la importancia de esta institución? Yo me quedé con esta pregunta. Bueno, Juan Diego Restrepo, James Robinson y María Teresa Ronderos, sobre la Frente José Luis Zuluaga, documentan cómo la organización funcionaba como un protoestado que provenía de bienes públicos, además de ser un grupo armado dominante en la región. También comparen la Frente de Megibre con los demás de las autodefensas campesinas de Magdalena Medio. Entonces, algunos comentarios. Primero, las hipótesis alternativas para explicar la variación entre las cinco frentes del bloque enfatizan la relación del frente con las élites locales y el grado de autonomía que tiene el grupo para decidir cómo balancear la violencia con la gobernación. Pero, ¿qué determina este grado de autonomía? Inicialmente. Y evoluciona con las dinámicas del conflicto en la región. Esta autonomía es una autonomía, entonces da la oportunidad de gobernar así con bienes públicos, quizás, pero no es necesario un análisis de dónde salió así un líder local con una visión así concreta. Entonces, yo creo que la explicación estructural no es completa para explicar el fenómeno de la variación. Y dos, yo no entiendo todavía, eso no mencionó James, pero en lo escrito estaba, ¿por qué no explica la variación en la gobernación entre estos cinco frentes la teoría de Ana María Arjona, que acabo de exponer? Para decirlo que no, habría que comparar entre los cinco frentes la nivel de competencia armada y la calidad de las instituciones de las comunidades locales donde gobernaron. Entonces, yo no estoy convencida que el marco teórico de Ana María no se puede explicar la variación. Entonces, habría que desarrollar este punto más profundo si así crees que no es adecuada. Y según este último punto sobre la calidad de las comunidades, ¿cómo se fueron evolucionando así las comunidades por los años de la guerra? Porque sabemos, por trabajo sobre la limpieza, que muchas comunidades a través de los años del conflicto se va poniéndose más homogéneas, más homogéneas. Entonces, ¿cómo fue la experiencia en la danta si fueron así votados de la comunidad los disidentes con la perspectiva de MacGyver y qué consecuencia trajo esto a la posibilidad de seguir gobernando? Entonces, estoy pidiendo un análisis un poco más dinámica de las relaciones así. Ana María Arjona también se enfoca en la variación en las relaciones locales entre el grupo armado dominante y la comunidad. La comunidad, en su marco teórico, enfatiza tres factores. ¿Qué tipo de orden local depende de no solo, uno, las características del grupo, pero también, dos, en el grado de competencia con otros grupos, y tres, la fuerza de las instituciones locales? Un tema importante del trabajo es que los civiles, bajo algunas condiciones, ejercicen una agencia bastante amplia, aún en el contexto de conflicto, un tema todavía descuidado en la literatura. La sofisticación del diseño de la investigación y la diversidad de fuentes sobre una cantidad de comunidades en su análisis empírico es impresionante. Entonces, a mi juicio, es un avance importante en nuestro entendimiento de las dinámicas del conflicto armado. Dos preguntas relacionadas al tema del seminario y el panel. Primero, ¿este marco teórico explica la variación en los patrones de violencia por parte del grupo armado? Sí o no, porque el dependent variable de su estudio no es la violencia como tal, entonces me acuerdo que sería bueno aclarar eso. Y dos, ¿qué explica cuáles instituciones buscan imponer el grupo armado? ¿De dónde viene esta idea de que aquí vamos a governar con estas instituciones? Entonces, ¿de dónde viene la mezcla de instituciones? ¿Qué procesos de aprendizaje de otros grupos? Y también, ¿qué rol tenía la ideología del grupo también? Bueno, pasando a la ponencia de Juan Camilo Cárdenas y sus coactores, también exploran la relación entre las instituciones, en este caso el Estado, y las preferencias de la ciudadanía, muestran, uno, la capacidad de los experimentos a captar dinámicos sociales, los cuales tienen un impacto importante en la política pública. Y también la posibilidad de un círculo vicioso de erosión de las preferencias sociales y un auge en la exclusión social, muy preocupante. Y dos, también muestran la existencia de un profundo rechazo social a los desmovilizados, aunque reciben bastante más dinero y servicios del Estado, de los desplazados. Bueno, entonces creo que es importante aprofundizar el análisis de estas perspectivas de la reinserción con un análisis empírico basado en trabajo de campo. ¿Cuáles son los espacios de reinserción exitosa? ¿Qué rol tiene la familia? ¿La migración a un nuevo local? Hay un rol para la religión, incluso la conversión. En algunas entrevistas mías con ex paramilitares, desarrollaban una narrativa de conversión religiosa a grupos evangélicos, como nacido, otra vez puedo aceptar el pasado mío, puedo expresar mi arrendimiento y puedo ya tener una nueva comunidad. Entonces, sería muy interesante para ver qué general es la experiencia esa. Y también, ¿qué grado de éxito tuvieron los talleres de encuentro entre víctimas y victimarios por parte de algunas ONGs y también la alcaldía de Bogotá? Y podrían quizás diseñar experimentos para avanzar así estas políticas públicas, así para tratar de crear espacios para una reinserción eficaz. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.